Honorio, buenas noches. Buenas noches. Te presento a Paco y Ángel. Su voz los está siguiendo esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Honorio, de lo que has escuchado, en torno sobre todo a la polémica sobre el himno, ¿qué reflexiones podrías compartir con nosotros? Bueno, yo creo que el Comité Antiviolencia en el Deporte ha perdido la ocasión de actuar en consecuencia a su estatus y haberse dedicado efectivamente a observar la violencia en el deporte. La crítica que tú has hecho a mí me sonó fuerte cuando yo la oí de tus propias palabras en el momento mismo, luego reflexioné sobre ella, yo mi postura es muy clara, es decir, el himno y los símbolos, que es algo que parece ser que en España no tenemos claro los españoles. La base de la sociedad está tan confundida que no tiene claro. Los símbolos hay que respetarlos. Los símbolos se respetan cuando son de otro país y se defienden porque es lo que nos han enseñado. Yo creo que te he oído decir hace un rato que a ti te han educado en la familia y en el ejército. Yo he sido educado en la misma escuela que tú. En mi familia, mi padre, la primera vez que yo fui a un partido internacional de fútbol en el Estadio Vicente Calderón, que era un partido amistoso, me parece que contra Uruguay, no estoy muy seguro, y en el momento que iban a sonar los himnos, oía mi padre decir de pie y de pie y respetuosamente. Porque los símbolos representan a las personas. Es decir, los símbolos están por encima de las personas. Porque nosotros juramos defenderlos con nuestra vida. Yo juré dos veces la bandera de España, y yo juré respetar y defender con mi vida la bandera de España y el himno de España. Y el tercer símbolo en España es el rey. Yo no soy necesariamente monárquico ni antimonárquico. Y, bueno, sería cuestionable y sería discutible muchas cosas, pero es el rey de España y para mí es suficiente. Independientemente de que yo me pueda sentir republicano en muchos otros aspectos. La gente no tenemos claro en España, desgraciadamente, que los símbolos son los símbolos. Y eso hay que respetarlos. Lo que va a pasar en el campo, bien sea Mestalla o bien sea cualquiera de ellos... La cartuja, se habla de la cartuja. ...está sentenciado ya. Claro. Pero yo quiero apelar al sentido común. Yo me hice aficionado al Atlético de Bilbao porque, siendo asturianos, nosotros siempre en mi familia ha habido dos ramas. La madridista y la del Atlético de Bilbao. Cuando yo era niño, en Madrid, a los equipos del norte, el que nos representaba, el Atlético, porque era el que venía a Madrid a jugar. Porque el Oviedo estaba en segunda, el Sporting estaba en segunda. Y nos juntábamos en el viejo metropolitano de Enchamartín con muchos vecinos que eran cántabros, asturianos, algunos vascos, leoneses. Todos íbamos a ver al Atlético de Bilbao. Si una de las cosas me ha marcado a mí en mi infancia es haber asistido a los finales de Copa de los años 70 con esa masa de 40.000, 50.000 seguidores del Atlético de Bilbao que dieron lecciones año tras año de comportamiento deportivo y humano en Madrid. Entonces quiere decirse que independientemente de los sentimientos personales de cada uno, lo que estamos viviendo es una manifestación más de ese sistemático movimiento de destrucción de España y de los valores de España. Se identifica el centralismo con lo español y se va a atacar a la médula donde hace daño. Se silba, se implanta el no respeto y eso es lo que va a pasar porque eso viene sentenciado ya. No es imprescindible para ellos silbar el himno, pero es una oportunidad que se les va a brindar. Y como no hay la firmeza que uno desearía tener en su país de las autoridades de decir, señores, si el himno se pita, el partido se suspende. Se va a suspender, se va a desalojar el estadio y se va a jugar a puerta cerrada media hora más tarde. Y punto. Y punto. Y no se le va a devolver ni un euro a nadie. Se acabó. Porque cada uno tiene que ser responsable de lo que hay. Es cierto que la actitud de 1.000 o 2.000 o 5.000 puede poner en peligro, entre comillas, lo de peligro, pues la tranquilidad de los 65.000 restantes. Es cierto. Pero eso es un tema que hay que arriesgar, como cuando uno en un estadio tira un objeto que puede lesionar a un futbolista, a un árbitro o a otro espectador. El que está al lado tiene la obligación de denunciarlo. Y la policía tiene la obligación de detenerlo. Y los jueces tienen la obligación de multarlo en consecuencia y de imponerle una sanción. Si todo eso no funciona, que en España evidentemente no funciona, pues entonces ¿qué queremos? Yo he tenido una polémica, no pensaba citarlo, pero es ilustrativa, en Facebook, con una señorita sobre el tema de los símbolos. O sea, según ella, una persona que no es una niña, tiene treinta y tantos años una formación académica. Claro que se puede pitar, que eso forma parte de la libertad de expresión. No, hombre, no. La libertad de expresión es otra cosa. Y yo creo que eso es lo que no tenemos claro, porque en treinta y tantos años de democracia se ha ido destruyendo sistemáticamente. Y ha habido una dejación por parte de las autoridades y por parte de todo el mundo. A partir de ahí, habría que cuestionarse las escuelas, qué se enseñan las escuelas, qué educación se imparte a los alumnos y qué formaciones estamos dando en las casas. Es importante retomar el argumento de la semana anterior que tú aportaste y me parece absolutamente clave, que prueba cómo hasta qué punto esta democracia ha podido las relaciones entre los españoles, la ha roto. Año 82, España vivía todavía, pues bueno, bajo los efectos sociológicos de la época anterior, de la época franquista. Inauguración del Mundial de España, el famoso Mundial del Naranjito en el Estadio Nocam, Argentina-Bélgica. Se inaugura el Mundial, año 82, Barcelona, Nunca, con la interpretación del himno nacional y la presencia del rey. Un himno nacional, interpretación que es escuchado con un respeto reverencial. ¿Cierto, Honorio? Cierto. Cierto. Diez años más tarde, 1992, ya los nacionalistas llevaban algunos años en el gobierno catalán, ya los sistemas de enseñanza llevaban algunos años adoctrinando a los niños y a los jóvenes, en ese odio y en ese rechazo a todo lo español, año 92, inauguración de la Olimpiada de Barcelona, también por el rey de España, Estadio de Montluy, cómo tiene que entrar el rey al estadio bajo los acordes del himno catalán para previamente que no se produjera esa pitada masiva al jefe del Estado español. Fíjense ustedes, diez años, cómo ya, cómo las relaciones entre Cataluña y el resto de España sufren un deterioro absoluto, absoluto, y coincide con esta democracia. Año 77, acababa de morir Franco como aquel que dice, año 77, final de la Copa del Rey, la recordarás, Betis, Atlético de Bilbao, en el Calderón, que la ganó el Betis a los penaltis, con la Ola, Biscocho, Biosca, y toda esa gran camada de futbolistas y demás. Bueno, interpretación del himno nacional, incluso había aficionado de Bilbao, me acuerdo, yo era muy niño, pero esa imagen la tengo muy grabada, aficionado de Bilbao con banderas nacionales en el 77. Eso hoy sería metafísicamente imposible, Honorio. ¿Qué significa esto? Que esta democracia desgraciadamente ha deteriorado hasta límites. Impensable las relaciones entre los españoles. Si me permites una pequeña observación, esa final a la que tú estás aludiendo... 77. 77. Me parece que hubo un comentario de la reina Sofía, diciendo qué cantidad de banderas rojiblanca había en las gradas. Sí, señor. Yo estuve en Bilbao dando una conferencia sobre la historia de España, coincidiendo con los días previos a la final anterior de Copa del Rey, que jugaron también Barcelona y Aleti Bilbao. ¿La del 84? La del 84. No, 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 esta última, la del 2000. Hace poco, hace tres o cuatro años. El ambiente que había en Bilbao era absolutamente futbolístico. Hasta la estatua de Don Diego López de Haro le habían colocado una bufanda rojiblanca en el cuello. Todos los escaparates de las tiendas, lo que es esa ciudad, con su equipo, el Atlético de Bilbao, porque eso es una cosa impresionante. Pero en ningún momento, ni una icurriña, ni una politización. No, no, era todo versionado sobre el Atlético de Bilbao y sus colores, viviendo una final de Copa. Por eso te digo que no hay necesidad, si ellos no tienen necesidad de silbar, lo que pasa es que se les invita a esa fiesta y entonces participan colectivamente en esa actitud. Y eso viene fomentado por periodistas. Yo la semana pasada te cité a Pedrerol, que por cierto he leído por ahí, ahora viendo el programa, que te habían criticado en su programa. A mí también, joder, Pedrerol. ¿Quién lo me ha criticado estos días? Nadie del Pesebre ha dejado de hacerlo. Pero es que resulta curioso que Pedrerol critique cuando él da cobijo en su programa a dos imbéciles que van presumiendo de que a ellos no les identificará nada, pero hablan nuestro idioma, comen de nuestro sistema y viven de nuestro sistema. Pues lo que decía Gerard, por cierto, te quería decir, suscribo casi todo lo que ha dicho Gerard, prácticamente todo, y lo que ha dicho Roberto Centeno. Suscribo todo lo que han dicho, porque me parece que lo han clavado. Pero es lo que dice Gerard, o sea, el que no quiera, que coja la puerta y que se vaya. Si es así de fácil. En fin. Pero los símbolos hay que respetarlos. Y eso, ahora, o sea, yo lo digo como español, si al rey no le importa, pues a lo mejor el que tendrá que irse también es el rey. Es que me temo que le importa menos que a ti y a mí. Sí, seguramente. Que se pete el himno, por lo que estoy viendo, le indina menos que a mí. Es que si se llega a cuestionar eso, el que tiene que coger la puerta e irse con ellos es él. Nosotros hemos vivido toda la vida, o sea, es decir, que aquí estamos. Ya, ya, ya. Me temo que le importa menos al rey que se sirve el himno. Bueno, de esto sí estoy convencido. Le indina mucho menos que a mí. Pues probablemente, probablemente. De ahí vienen todos los males. En fin. Pues, no sé, algo más asonorio. Solamente, bueno, pues aprovechando la festividad del día, que me parece que es importante felicitar a los valencianos, lógicamente, pero felicitar a toda España, porque esa fiesta valenciana es una fiesta de toda España. Es San José, es una fiesta española. El Día de los Padres, es decir, felicitar a toda España. Que es mi santo también, ¿eh? ¿Perdona? Que es mi santo también, Honorio. Es tu santo. Yo siempre lo he celebrado, San José, ¿no? San Armando, San José. Te felicito por las primarias también que has ganado. Bueno, pero fíjate que compañero, Honorio, que gente más curtida en esos valores que han hecho que el pueblo malagueño tenga como lema en su escudo... La primera en la libertad, ¿no? La primera en la batalla por la libertad. La primera en la batalla por la libertad. La libertad en su sentido más amplio. Y cuando hablamos de libertad, hablamos previamente de la libertad que tienen los catalanes y vascos que se sienten profundamente españoles a poder seguir defendiendo su sentimiento sin que este odio que cada día está siendo más alimentado, pues se vuelva contra ellos, querido Honorio. Pues sí, es así. Yo sigo pensando que España merece la pena. Tenemos una... Partimos de unas coordenadas un poquito confusas. Por todos estos años. Y yo creo que ya va siendo hora de que partidos políticos y personas empiecen a regenerar un poco nuestro sistema a todos los niveles. Pues, Honorio Feito, como siempre un placer haberte tenido. Como siempre, claro, como el caldito de un asilo, toda tu exposición. Gracias, querido amigo. Y hasta la próxima semana. Gracias, Honorio.